Hola amigos del YouTube, soy yo otra vez, hace tiempo no ha sido alguna weá weán He estado medio alejado del computador, estaba jugando con weá y si es que tenía mi computador medio abandonado Hice unos negocios malos, así que me alejó un poco de esto Y eso pues weán, voy a mostrarles un nuevo juego que se ve bueno, es más antiguo ya, pero no lo he mostrado Incluso tenía la opción de que me lo regalaran, me compré una tarjeta de video hace un tiempo nueva y me lo podían haber regalado ya, pico La weá que se está un Raider, el último, me lo bajé con todas las actualizaciones, toda la weá, pirata, obviamente Le puedo entrar un poco, no lo tengo al máximo, lo tengo casi al máximo Me lo bajé en ruso weá, entonces tengo que cambiar el idioma, bajar otro bar chiculeado y pico Los gráficos están igual, altos, no al máximo A ver, no, le he quitado el 3D y bueno, no estaba a 1080 tampoco A ver, una weá pico, bueno, estén avanzados Igual hay hartos weá, trato que esté todo en ultra La única weá que no tengo en realidad es el pelo Que lo tengo con ese efecto culeado, no el 3FX porque me baja mucho todo el rendimiento weá, mucho, mucho, mucho Tengo que ver que estoy con los Catalyst 13.12, no sé si con los nuevos que están saliendo, con el Mantle, no se me va mejor Y el Antiliacen que le puedo dar más, pero lo tengo en... en esta weá nomás Y todo lo demás está al máximo creo Lo demás, esto no tiene más, este no tiene más Y ahí weá, igual está bien... bien alto Y eso weá, no ha jugado a nada, llevo un 1% a la weá Pero voy a mostrarles qué onda Lo tengo con emulador de 360, o sea joystick de 360 Y esto, ya Así que vamos a mostrarles un poco No cacho nada, sé que se trata de... de supervivencia weá Bueno, llevo como medio tratando de grabar el video porque tenía problemas con el volumen Mira, ponte tú, ve donde está la mano de la loca, se ve mal Yo le encuentro una estilosidad que se puede ver así Donde está la mano se ven como unos pixeles, no sé si con la calidad del video que después ponga Aunque no lo voy a subir al máximo Creo que hay una ordinaria que se vea así Mira, mira, mira esas piedras Mira, se ven horribles Bueno, en fin Eh, me escape de una cueva Bla 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 Los mazos cachetes Voy a tirar los mazos cachetes y se los pegó, mira Ja 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 Ya bueno, seguimos un poco la aventura Oye, eso, el suelo está acuático hay que arreglarlo no sé qué será por una falla de los drivers o el vídeo que estoy grabando no sé bueno estoy con windows 8.1 en realidad me ha funcionado todos los juegos re bien mira un ciervo bueno no importa, les gustaste que vamos a cachar qué onda y quiero subirle un poco el volumen de acá no, acá está, dentro no lo había encontrado, ahora está al máximo dificultad de comprarle fácil normal difícil normal porque porque soy gay en realidad yo si hay que apuntar alguna guaya soy horrible para este tipo de juegos aguante el mouse, bueno y esto vamos avanzando un poco bueno el juego me corre aproximadamente como a 58, 54 fps ahora la grabación la estoy dejando un límite de 30 para que no no pese tanto el vídeo en realidad pero bueno y después a lo mejor lo edito y muestro alguna parte con los gps reales tengo que apelar este botón de supervivencia, mira hay un pajarito para allá, acá hay unas flechas no puede casar con las manos, yo creo que yo tampoco podría hacerme, voy a buscar una arma ya que tengo que escalar, me imagino que tengo que escalar, ah mira acá hay más flechas pero él tiene mi arma, como la hago tengo que subirme al árbol y quitárselo, ah pero ya callé toc toc, no puedo golpear no saltar, ahí está romper acá no puedo, no, 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 no supongo que lo mismo voy a hacer esto hay que ser un genio para descubrirlo ay juan puedo hacerla puedo hacerla ah mira acá lo tengo que interactuar yo, ahí lo agarré eso se saca de shusha mi amor si esto todavía no lo hará solo recuerda al entrenamiento de rojo puede que tu técnica y tu forma física sean excelentes pero no te servirán de nada si no te concentras la concentración es clave para usar cualquier arma joder tío, esos cofejos me han vejado tengo hambre, debo buscar algo de comer jomete esta po, shusha tu madre bueno y eso le espero con esta loquita tengo que ir por ahí, no hay un joder tengo que ir weon que hay ahí me encontré me salto un recuerdo el que salía como bien pero el segundo ya puta la wea we igual tiene buenos efectos la wea me hubiera gustado correrlo al máximo aunque no puedo, soy un fanático de este juego cuando chico lo jugué si pero ya estoy un poquito viejo eso eso pajaritos oh me lo piti no lo puedo comer como veo mi inventario 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 hazte con la carne de cierre ahora tengo que matar el cierre y ahí esta ahí esta ahí esta ah que soy choco nch y que maré adios yo tambien noooo no te escapes ser tu amigo supongo que debo ir oculto que hay ahi no amigo ciervo, tu lo que viste en la foto y me lo pitié jodrecito lo siento si, hay que darle sufrimiento para que que es mala no dale, me falta el campamento clara no siempre vas a tener un dispositivo moderno para saber tu posición si aprendes a orientarte con el suelo y las estrellas yo voy al pico conchetumare corre, corre, corre corre, corre no 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 se fue no 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 Sí, he seguido yo ¿Qué es esta weá? Ah, esto es una habilidad de cazadora, y esto es un de sobrevivir Ah, ya Ya Ya, ya Y se está comiendo la carne ¿Dónde estás ahora, Lara? ¿Estás a salvo? Ha sido horrible Todo esto es culpa mía, es culpa mía Escúchame, antes de abandonar el Enturan, se envié un SOS Espero que alguien lo reciba He hablado con el resto Vamos a reunirnos en mi posición Por favor, ven a por mí Ven a por mí, eh Tengo frío No hace mucho frío Igual está más o menos Mira, abrió la puerta Hola ¿Hay alguien ahí? A lo mejor puedo ir por aquí A lo mejor puedo ir por aquí Maldita sea Suéltale, bobona Suéltale, 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 suéltale ¿Qué son estas marcas? ¡Upa! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Da buena valiento, ¿no? Yo no me meto ahí ni en pedo Ni en bol Ni en que estoy enreglando monos Oye, mi oso Dios, estos de locos Máscara tradicional, ¿no? De un demonio que representa a una mujer Hay restos de pintura blanca por dentro La persona que usó esta máscara era noble ¡Están llamando por teléfono! Voy a hacer un pequeño pausa ¡Alo! No había alcanzado a contestar ¿Para dónde iba? Para acá ¡Oh, los culos de brutalidad, güey! No había alcanzado a contestar Tengo un nuevo arma ¡Vamos a agarrar un pico! Corre Juan Hay un perro Los panes Mira los pecheles redonditos Mandan un mensaje Un segundo He vuelto Un momento Dejame Sam Ay que tipo que no grita la culia Sam ¡Sam! ¡Sam! Perdona si te he asustado Este lugar pone de los nervios Se cacha que es un buen tan tereologo Se cacha que es un buen tan tereologo Sí Sam Me estaba hablando de la reina del sol Sí, Himiko ¿Puedes contarte más? Siento curiosidad Bueno, aunque no lo creas Se puede decir que hace dos mil años La reina Himiko controlaba todo Japón Le encanta contar esta historia Himiko era hermosa Enigmática Pero también despiadada y poderosa La leyenda dice que tenía poderes chamánicos Y en este punto suelo descone Bueno, siempre hay algo de realidad en los mitos Comandaba un ejército de guerreros samurái La guardia de la tormenta Que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos Dicen que Himiko manejaba a su antojo la salida del sol Y todo lo que sus rayos tocaban Desde las montañas Hasta allende los mares Pero, ¿qué pasó? Pero, ¿qué le ha pasado? ¿Sam? ¿Matías? ¡Sam! ¡Sam! ¡Mierda! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡ELFORM kämp尽 Druidér техre severam! ¡Noooo! ¡ абсолютно! ¡Endic! NIC! Oh, tengo que apuntar ¿A dónde están? Oh, hay un lugar feo ahí Tengo miedo, güey ¡No! ¡No! ¡No, güey! ¡Ya, güey! ¡No, mierda! ¡Ay, buen boludo! ¡No! ¡No! ¡Para aquí! ¡Raya! ¡Me he encontrado a nada! ¡Suelta! ¡Solva de bagajá! ¡Alegro de verte pajarito! Y yo de que estés aquí ¿Sam está contigo? ¿Estaba contigo? Estaba aquí, con este tipo, Matías Me he desmayado Y al despertarme, ya no estaba No teníais que haberos ido por ahí Debemos encontrarla ¿Y qué hay de Rod? Vale Y pidámonos Que alguien vaya con Lara a ver a Rod Y el resto nos dispersamos para buscar a Sammy Yo voy con ella ¡No! No, voy yo ¿Sabes cómo usar una de estas? Hace tiempo que no lo hago ¡Pero me las apañaré! Con Rod Vamos a buscar a Sammy al tal Matías ¿Te encuentras bien? Sí, yo Quizá necesito descansar unos minutos ¡Ah! ¡No, no! ¡Ah! 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 Siéntate, siéntate aquí Veré ¿Qué hay más adelante? Vale bueno y esa sería mi historia por el día de hoy otro día sigo jugando porque tengo cositas que hacer y espero que les haya gustado este mini reseño ah voy a mostrar esto voy a mostrar el el esta mierda aunque no saben la fps en vivo podrían estar marcándolo inmediatamente pero tienen que pensar que cuando se graba se pierde harto en realidad el facebook el 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 bueno eso es la historia así que espero que les haya gustado el juego yo creo que seguiré grabando el progreso de esta mierda y bueno ahí se ven adiós oye comenten, suscríbanse, preguntan, me gusta compartan y todas esas weas chau